Mi nombre es Cristian Cristo, para que no usan. Cristian Cristo, usted ha comparecido la tarde de hoy a este tribunal en calidad de testigo. Como testigo tiene el deber de decir la verdad. De alguna de las partes que integran el proceso, advierten, demiecen o cambian los actos, pueden ser perseguidos y sancionados por un delito que le llaman perjudicados. Señores, me encuentro nueva vez aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde será realizada la última, la que se presume que será la última audiencia del caso doctorcito Luis Chiquito sobre lo que le sucedió al joven Joshua Omar Fernández. Así que estén pendientes, no se muevan de su pantalla, porque hoy supuestamente es que va a hablar doctorcito, hoy es que va a hablar Luis Chiquito, porque hoy supuestamente es la última audiencia donde se conocerá lo que es la condena, señores, la decisión que tomarán las juezas. Ya aquí detrás de esta puerta están los tres. Está de doctorcito Chiquito y Luis. También se encuentra allá a mi derecha la madre del joven Joshua Omar Fernández. Aquí están todos completos y sus abogados de ambas partes. Así que estén pendientes que hoy supuestamente es la última audiencia donde se conocerá el juicio de fondo de este caso. Así que estén pendientes, señores. Vamos ya. Si estuvieron por aquí, vamos a pronunciar que se presentaron en el día de hoy. Se juega tres pruebas de testimonio oficial del sentimiento. No lo suponemos. Bien. ¿Listra pregunta a la presidenta de la ciudadano, ¿cuál es el juicio? No lo suponemos. ¿Respuesta a la ciudadano, ¿cuál es el juicio? No tenemos oposición, ¿cuál es el juicio? ¿Listra pregunta a la ciudadano, ¿cuál es el juicio? Se responde, ¿cuál es el juicio? Bien, así se hace constar que han decidido las pruebas testimoniales matadas por los números 2, 3 y 4 en el auto de apertura a juicio, así como las testimoniales que la parte querellante había hecho suya por la comunidad de pruebas. Continúe con la presentación de sus pruebas. Sí, gracias. Vamos a seguir en el auto de apertura a juicio, en la página 51, en la prueba documental, número 1, el acta de denuncia de fecha 16 de abril del 2023. La número 2, el extracto de acta de defunción número 20-00-3876-83-6, de fecha 26 de abril del 2023, a nombre de los hijos Joshua Omar Fernández. La número 3, el extracto de acta de nacimiento de Joshua Omar Fernández de Seña. En la número 4, copia de la cédula de identidad y electoral de la señora Verstina de Seña Berroa. En la número 5, copia de la cédula de identidad y electoral de la señora Joaquín Isabel Leonardo de Seña. En la número 6, la carta de trabajo de fecha 1 de marzo de 2023, emitida por la entidad comercial Plástico San Fer, empresa donde trabajaba el oposiso Joshua Omar Fernández de Seña. Un certificado, en la número 7, certificado de actitud profesional otorgado en fecha 2 de mes de marzo de 2023, otorgado a Joshua Omar Fernández por el INFOCTE, certificado como, esa certificación. La número 8, certificado de actitud profesional otorgado en fecha 14 del mes de julio, del 2023, otorgado a Joshua Omar Fernández por el INFOCTE, certificándolo como utilidad y mecánica industrial. En la número 8, el acta de levantamiento de cadáveres, número 070675, de fecha 16 de abril del 2023, realizada por el INAC. En la número 10, en la número 10, acta de inspección técnico-policial, en el caso 190-2023, de fecha 16 de abril del 2023. En la número 11, informe de la justicia judicial, SDA-0386-2023, de fecha 17 de abril del 2023. En la número 12, comunicación de solicitud de certificación de video de grabación. En la número 13, comunicación de fecha 06 de septiembre de 2023, de solicitud de certificación de video de grabación. En la prueba número 14, comunicación del Departamento de Crimes y Delitos, de alta tecnología, DICAT, de fecha 18 de septiembre del 2023. Esas son las pruebas documentales, honorables magistradas. Ahora vamos a pasar a una prueba ilustrativa, que consta en el auto de apertura a juicio, en la página número 52, en la prueba número 15. Es un dividido, donde vamos a solicitar la reproducción del mismo. ¿Terminó? ¿Terminó? Sí, honorable magistrado. La prueba 16, ¿el ciste de él entonces? No, perdón. La prueba 16, cinco fotografías, de los CISO, Joshua Omar Fernández, recopilada al momento de graduación de bachiller, así como compartiendo con sus familiares. ¿Cuál es la propuesta de incorporación de las demás pruebas? ¿Cuál es la propuesta de incorporación de las demás pruebas? Porque solo se refirió a la propuesta de incorporación de la prueba número 15, que quiere su reproducción. Entonces, respecto de las otras, ¿cómo es que quiere que se incorpore en el proceso? ¿por qué? ¿Por la articulación sería? Sí, ¿por la articulación? Sí, por la articulación. Ministerio Público, respecto de la propuesta de incorporación de las pruebas, ¿es la parte que le hagan? ¿Cuál es 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 la parte que le hagan? ¿Se piensa en el ciudadano web, que crea la propuesta de incorporación? Nosotros no vamos a poner a la incorporación de su lectura, y de manera nacional, lógica, y también por economía procesal. La reproducción del video de las mismas que fue presentada con el interés público, el mismo dinero. Entonces, nosotros incorporamos su lectura y damos por visto el video, porque ya vimos el mismo video. Ya se hagan, ya se hagan del tiempo. La parte que le hagan del tiempo. Ahora entendemos que es necesario volver a ver el trío. ¿Y la de la venta de la felicidad de unista red? Sí, seguimos de nuevo. Nosotros vamos a decirlo, empezado por el colega Carlos. Este es el mismo video que ya el Ministerio Público presentó. verlo nuevamente, no va a traer nada nuevo. Nosotros vamos a darlo por visto. La entrevista ciudadano a mí. El tribunal ha establecido las demás defensas. Ese es el mismo video presentado por lo de la Nación Chalota en audiencias anteriores, pero lo que por la cuanta pregunta es que nos vamos a dar por visto el video. Y vamos a hacer circulación por la Nación. ¿Y en la parte que le hagan de ser los tres defensores? ¿Mantiene su postura de que se ha reproducido nuevamente? Sí, sí. Y nosotros sí entendemos pertinente la reproducción de este video, toda vez que hay que recordar que el anterior... ¿Qué es el mismo? ¿Perdón? La parte dice que es el mismo que se reprodujo. Es el mismo, pero el anterior tenía algunas fallas técnicas que a nosotros no nos permitió verlo completo. Adicionar a eso es una prueba que se ha obtenido de manera diferente al Ministerio Público, porque nosotros hicimos nuestra propia solicitud a través del mismo. No, 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 el tema de discusión no es como procedido. El tema de discusión es que ya dicen las partes que es el mismo que se reprodujo aquí en el tribunal. Sí, pero para la parte querellante es de sumo interés que el video se vuelva a reproducir. Mantenemos la postura de que el tribunal nos permite ese permiso. ¿El anterior público no tiene su postura de adherirse a lo del querellante o dice lo mismo que lo presenta? Entendemos que sí. Para nosotros el testigo es bien, porque ya este video se reprodujo y se probaría a buscar la reproducción. Bueno, señores, aquí las magistradas están conversando entre ellas para tomar la decisión sobre la reproducción de dicho video. Una de las partes, incluyendo por la parte proponente, de que la reproducción del DVD ya se produjo en audiencias anteriores. Es lo mismo, aquí está ocurriendo, lo mismo que ocurrió respecto de las pruebas testimoniales que la parte querellante ha indicado. No, vamos a proceder a presentar las pruebas testimoniales marcadas por los números 2, 3 y 4, porque ya fueron pruebas que fueron escuchadas en este juicio, puesto que habían sido propuestas por el Ministerio Público. Hacemos el símil porque es la misma situación. Pruebas que ya se escucharon. Entonces, se pregunta a este tribunal, ¿es justo y razonable volver a reproducir un video que ya se reprodujo en este mismo escenario? La respuesta del tribunal es que no es necesario y sería justo alargar más allá de lo razonable el conocimiento de este juicio cuando ya las partes han reconocido que es el mismo que se reproduce en este tribunal y que el hecho de que se dé por reproducido no implica que el tribunal quede liberado de su obligación de poder ver todas y cada una de las pruebas que han sido incorporadas en este juicio. Es decir, que cuando el tribunal se retira de liberar va a haber tanto el DVD que ha sido aportado por el Ministerio Público que aleja la parte querellante en el día de hoy que tendencia que se va a proceder una falla, una falla técnica. El tribunal cuando se refrescó y se presentó, se reprodujo no apreció una falla técnica de tal naturaleza que en ese momento le impidiese al tribunal poder valorar la prueba en su conjunto pero sin embargo, si le apreciaron como es el mismo contenido en ambos videos pues efectivamente que la situación está salvada porque el tribunal tiene y está recibiendo las dos pruebas. Por tanto, el tribunal va a incorporar en este juicio por estipulación todas las pruebas que han sido referidas por la parte querellante en el orden documental así como también nos referimos a las marcadas en el orden documental como del 1 hasta el 14 y las pruebas ilustrativas igualmente por estipulación de su reproducción y por haber sido vista por las demás partes. En lo que respecta a las 15 previa constatación de parte del secretario de este tribunal de la verificación y constatación de que ciertamente abre y tiene dicho contenido. ¿Terminó la parte querellante con la presentación de sus pruebas? Nosotros íbamos a hacer un recurso de oposición a esa decisión pero pero con la sabia decisión que dieron las tres honorables jueces nosotros no lo vamos a presentar no vamos a presentar el recurso de oposición toda vez que nos han convencido que ciertamente ya ese video se reprodujo y al momento de decidir lo van a barrocar y verificar. Muchas gracias. Verifique usted, Dario, por favor, si el Nibini tiene contenido o si abre antes de formalmente dejarlo incorporado. En este momento el tribunal y los abogados llegaron a un acuerdo donde el video no se va a reproducir porque ya se había reproducido anteriormente. Creo que es el video donde el abogado del doctorcito mostraba dentro de la discoteca al doctorcito bailando y bebiendo. Vamos a seguir escuchando. Bien, ante la certificación del secretario que tiene fe pública que nos indica que si ciertamente el DVD abre y es el indicado por la parte como que se reprodujo el tribunal procede a dejar formalmente incorporada la prueba marcada con el número 15 de circulación de su reproducción en los términos que se ha suscitado en este juicio. Ahora tiene la palabra el abogado de la defensa técnica del ciudadano Edwin Dicen Carbona para presentar sus pruebas. En este momento es donde se llama a testificar al testigo Cristian amigo personal del doctorcito así es que prestemos mucha atención a lo que va a decir Cristian porque lo va a dejar a ustedes con la boca abierta porque era es de íntima confianza y amigo personal del doctorcito o sea que todo lo que Cristian diga testificando aquí en esta audiencia señores es de suma importancia mete la pata y dice y desmiente a los dueños de la discoteca diciendo que los seguridad sí tenían armas buenas tardes joven buenas tardes mi nombre es Cristian Cristo para que no buscan Cristian Cristo usted ha comparecido la tarde de hoy a este tribunal que se ha ayudado a testigos como testigos tiene la verdad de alguna de las partes que integran el proceso advierte que se miente o cambia los hechos pueden ser perseguidos y sancionados por un delito que le llaman pez público ¿me compreste? sí ¿después de jurar levantar su mano derecha? sí, lo juro jura déjela arriba jura decir la verdad y nada más que la verdad según haya apreciado a través de sus sentidos y aún guarde en su memoria sí, lo juro puede bajar la mano las partes le van a hacer preguntas si en algún momento usted escucha la palabra objeción no conteste hasta que el tribunal le indique que puede hacer escuche bien lo que se le pregunte y solo dé respuesta a ello hable en postaza y le preste al micrófono a lo fin de que quede grabado correctamente lo que usted establezca en el tribunal ok tiene la palabra bueno ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Cristian Cris pero aquí no lo veo ¿a qué sucede? bueno yo me dedico a entrenador de barrocentos en distintas partes donde doy prácticas en el club Mauricio Valle específicamente ¿dónde usted vio? yo vivo en el sector de Villaguana en la calle Vigil Díaz antiguo 25 residencial Mauricio Valle ¿sabe usted a qué fue llamado en el día de hoy? sí por favor yo fui llamado por lo sucedido la noche del 16 de abril pasado en la biblioteca aquí hispano ¿qué usted dirá que es? bueno voy a empezar con con el sábado antes el 16 el sábado 15 donde como cada sábado cada uno de nosotros los amigos y compañeros digamos una liga de barrucete donde jugábamos en la escuela primaria Mauricio Valle ahí jugábamos compañeros de escuela compañeros del de 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 vía guana también jugaba a huesos junto con nosotros y ahí pasábamos la mayor parte del tiempo de la tarde siempre empezábamos a eso de las 4 de la tarde y terminábamos aproximadamente hasta las hasta las 8 o más o menos por ahí como cada sábado después de jugar vamos a hacer toalla de jugar siempre planeábamos entre todos salidas donde nos íbamos a divertir así íbamos a discoteca la que mayor iba era la discoteca Kiss que fue con la que quedábamos esa misma noche de de cabra entonces fuera de la escuela primaria Mauricio Valle ahí nos reunimos varios compañeros donde ahí está José Joan Joan ¿no es que no 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 es también estaba después con nosotros donde también LH preparaba la salida de nosotros junto a él donde él hacía host y todo eso y esta noche íbamos a ir a la discoteca a pasar como cada sábado nosotros siempre pasábamos la noche entonces después de ahí aproximadamente 9 de la noche nosotros nos dirigimos cada uno a nuestros hogares como de costumbre a cada uno a bañarse a cambiarse para así juntarnos y partir juntos a la discoteca ritual esa noche nos juntamos aproximadamente 6, 7, 8 de cada uno de nosotros donde estábamos Wesley yo José que nos fuimos también que se llevamos nosotros esa noche a la discoteca entonces esa noche en distintos uber cada uno uber diferente partimos a la discoteca y nos fuimos y yo me fui a dos amigos me fui junto con ellos a la discoteca llegando allá el nombre de esos dos amigos ok los dos amigos son uno llamado Edison y José que nos fuimos juntos a la discoteca quisual entonces en la discoteca llegando yo llegué yo fui uno de los primeros en llegar y siempre acostumbrábamos a esperar a Wesley porque teníamos unos privilegios cuando él llegaba que él no entraba directo a la discoteca sin pagar cover ni nada y no hacíamos fila ni nada siempre cuando él cada vez que llega a una persona siempre él nos salía a buscar y nos entraba porque teníamos unos privilegios ahí porque tenía unos house entonces luego ahí adentro luego que yo llego entró conmigo con los dos compañeros que les comenté ahí entramos a la discoteca donde teníamos ya los muebles preparados para cada uno de nosotros o sea porque ahí nos sentábamos y compartíamos y pasábamos mucho en la noche en eso eso que llegaba a todo el mundo nosotros lo que hacíamos era que tomábamos alcohol jugábamos chicas para bailar para salud con raza y ahí usábamos un poquito de nosotros nos grabábamos muchísimo nos grabábamos mucho gozando compartiéndose amigos porque éramos personas prácticamente la mayoría del bar de ahí de Villaguana entonces ahí aproximadamente ya quedando faltando algunos unos 20 minutos para hacer la visita de Catifua es cuando decidimos después de ahí que íbamos a partir hacia la misma política y estábamos hablando después de que pagamos la cuenta no íbamos a la discoteca migna política todos decidimos ya pagar la cuenta pero el Estado no me consumía para los cuentos y lo que hicimos fue después que pagamos todas las cuentas nos reunimos todos fuera de la discoteca sexual donde ahí es donde decidimos como de costumbre siempre pedirle su Uber para poder irnos a la discoteca migna porque cada cada quien pedía su Uber y nos íbamos en conjunto cada uno de nosotros entonces yo decido le digo a Uber que fui con el último que me quedé pues yo fui el último que me quedé con él le digo que me voy a él con una chica llamada Camila y con otro amigo mío llamado Jorge también que nos iba con ahí juntos entre nosotros para la discoteca migna política en eso yo me voy con él lamentablemente no había entendido nada que había pasado yo llego y me quedo esperando como siempre a Uber porque también tenía otro Uber ahí en la plena entonces cuando pasa aproximadamente media hora se dan las dos y sacamos las tres más o menos veinte o tres o y media de la madrugada ya de dieciséis yo me quedo esperando a que él llegue porque siempre como de costumbre nos gustábamos todos y entrabamos juntos él llega y le pregunto que si íbamos a entrar de una vez y él se siente tan cómodo muy nervioso muy quieto y hablo con él le pregunto que qué pasa por qué por qué por qué no entramos a la discoteca y él se dice que no vamos a entrar a la discoteca como yo digo qué pasa le pregunto qué estaba pasando en el principio no me contaba nada no me contaba porque estaba muy nervioso estaba muy enfadado y yo en ese momento no sabía qué estaba pasando y es cuando me comenta que había sucedido un atraco esa noche bueno yo le pregunto que qué pasó no me quiere contar que se siente muy incómodo muy mal que después me cuenta lo que hace es que él se va yo primero le pregunto a él que si no íbamos entrando si yo me iba a pasar a mi casa y decidí irme a mi casa una pregunta si que es host host es la persona que invita a personas para llenar una discoteca y que la discoteca genere el dinero a través de una figura pública que en esta ocasión era huelga y se encarga el ejercicio entonces él preparó eso para que mucha gente vaya y la discoteca genere dinero vendiendo si grabamos mucho lo grabamos mientras todos quienes estuvieron con ustedes bueno que yo recuerdo si recuerdo que estaba joan compañero de baloncesto estaba luis no no luis que está aquí sino otro luis arias también estaba luis chiquito que llegaron después minutos antes de los otros libros el eso como usted dice el luis que está aquí a qué luis usted puede decir como está un proche en el adelante y chiquito es un abrigo un abrigo si puede día llegaron minutos o minutos antes de nosotros salir a binapulitanos ellos fueron muy poco de lo conozco del barrio que son uno de ellos es del mismo entorno residencial donde yo vivo residencial vamos en el sector de Villajuan donde era ahí lavaba carro y lo veía mucho porque siempre ahí tenía su de la marca y chiquito es jugador de baloncesto uno de los buenos que han pasado como yo siempre ahora lo he tenido en sus manos y ha sido uno de los mejores jugadores que he tenido está desordando compartido obviamente nosotros queremos en cuanto lo que era que era el caso quiero decirlo adelante de él pero es eso saber sí o no alopina y de hecho costumbre y más yo le tengo a ver si usted le responde a otro ahí lo dice un momentito gracias bien bien ¿quiere que se responda esto? ¿retiene la pregunta que le acaban de hacer? ¿ustedes compartían con mis hijos? no no compartíamos nosotros cuando salíamos compartíamos con ellos no compartían a seguida o nunca o no no compartíamos ¿usted ha preocupado a salir mucho con jueces? sí con jueces sí mucho ok ¿qué pasó luego de lo que se va a tocar? o es que un tribunal desborda 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 bien la objeción es porque desborda con la última pregunta ¿el presidente me dijo desborda porque es más menor que los hechos y no ha terminado la última pregunta ¿no? ok usted dijo que vino aquí a declarar sobre el parraco lo que sucedió un parque sí sí oiga lo que pasa es que usted cambió de directo a contrainterrogatorios ya le respondió pero recuerde que ya usted le hizo la pregunta si entiende que si entiende que alguna información que en su oferta le haya llegado su entiende ¿cómo se le llevó? me esperé al día siguiente que me dirigía hacia su casa porque esa noche lo dejé muy preocupado lo dejé muy molesto y claro está fui a su hogar a preguntarle porque vivimos cerca y yo tenía práctica de la hora en la mañana y decidí cruzar y ahí me comentó lo que pasó ¿y qué pasó? él me comentó de que Luis y Tusquito se desmontaron en su vehículo y le escojaron de su pertenencia a las personas que desconocen que es ¿qué más? con gestión tribunal a la nueva protección ¿y usted qué ha dicho con la ley de moda? simplemente hablé con él o pensé con él que tenía que hablar con su papá de esto que había sucedido para que tenga el caso de lo que había pasado ¿y qué le contestó? no, que tenía miedo de hacerlo tenía miedo de hablar de su papá última pregunta ¿qué se dedica a él? con gestión con gestión no va a lugar a él ya puede responder con gestión magistrada ya fue una misión y dice que no va a lugar que a él ya puede responder con gestión magistrada ¿cómo se le contestó? bueno Wesley se dedica a trabajar de host para una discoteca siempre lo contrataba como él era un uruguay en esa área lo contrataban siempre para él y también ha jugado de baloncesto y era parte de su entrenador y él lo conoce ¿qué tiempo tiene que decirlo? oeste un tribunal en Córdal ¿perdón? ¿qué tiempo? ¿tiene conociéndolo? ah, pero chequé la oferta final sí, ¿qué tiempo tiene conociéndolo? ¿de qué? qué guapo y nada ¿verdad? bueno, de conociéndolo desde desde que tiene 10 años ¿10 años? sí conoce su personalidad sí ¿qué tiene que decirlo? oeste un tribunal ¿qué tal?